Bueno, yo he sido convocado a una jornada que, cuál sería la relación entre un evento disruptivo crítico de impacto social, no solamente familiar, que es el tema de los suicidios, y al mismo tiempo hacerlo sobre la base de lo que muchos pueden conocer en general sobre cómo comportar diferente de hecho, pero más que nada, no diría adornado, sino sostenido con una experiencia práctica que yo vengo haciendo durante muchos años en los llamados desastres, que no llamamos desastres naturales, sino fenómenos naturales que se transforman en desastres, con experiencias recientes, una de larga data que tiene que ver con atender veteranos de la guerra de Malvinas, y particularmente por haber coordinado desde el año 2017 y de alguna manera hasta en parte de la actualidad el equipo de apoyo psicosocial para los familiares de los circulantes del ARA San Juan, lo cual me permitió tomar eso como una experiencia que no solo que ya pasó, sino que uno la puede comentar en función de qué lecciones nos dejan en este momento. Si tenemos que hablar de prevención, algunos ítems, digamos, para estos casos de suicidio, ¿cómo se habla? Yo de acuerdo, pero siempre cuando usamos la palabra prevención, nos imaginamos simplemente una serie de consignos. Yo creo que el primer elemento de la prevención es la información. Si yo, por ejemplo, para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, que yo trabajo mucho en eso, no tengo información acerca del daño cognitivo o el trastorno que produce, por ejemplo, el consumo de marihuana, que se ha analizado de manera tal de que parecería que es lo mismo esto que tomar un café con leche, esa información es muy importante porque frente a la falta de esa información, la prevención en relación con eso tiene que ver con esto. Ya de alguna sustancia se sabe, se sabe que el tabaco hace mal, que el alcohol hace mal y creo que toda una corriente que pensaría, digamos, de que poner en la condición de legalidad como el alcohol y el tabaco son las dos principales causas de muerte en el mundo, lo harían con la marihuana, eso significaría agregar un factor más, digamos, de daño y ahí hace falta información. Lo mismo la información en el caso de eventos como el que yo estoy mencionando y más que nada con una tasa de prevalencia creciente del problema de suicidio, particularmente en jóvenes, donde parecería que puede haber muchas causas, pero hay toda una fuerte presión social donde parecería que se han perdido objetivos, se han perdido ciertos paradigmas de valoración social, tanto individuales como sociales y por lo tanto hay que trabajar más que nada en el fortalecimiento de esa capacidad, digamos así, de valoración de la vida, al mismo tiempo de crítica de aquellas cosas que son negativas. ¿Y trabajar, bueno, en el post, hablando en algo que ya es irremediable con los familiares? Tiene mucha importancia y creo que ese es uno de los elementos de hoy, porque la huella fuerte que deja una situación disruptiva como un suicidio familiar, la recuperación posterior tiene que ver más que nada con muchas cuestiones, pero yo quisiera recalcar fundamentalmente esto, y es cómo el impacto de un evento de carácter social no genera solamente un daño individual, sino genera una disrupción de lo grupal, lo grupal familiar o en un evento lo grupal institucional. Y yo creo que una de las perspectivas posteriores a esta situación es cómo se hace una reconstrucción de lo grupal, pero no porque lo grupal permite juntar más y ahorrar tiempo, como dicen algunos, no, porque lo grupal es una forma de constituirnos nosotros como seres humanos y por lo tanto la reconstrucción grupal es una forma de reparar el daño producido por un evento, sea una catástrofe o sea una situación producida en un ámbito familiar como es el caso del... ¿Y hay alguna forma o algún estudio médico que te pueda dar indicios que una persona tenga alguna intención de cometer... Bueno, a veces hay un ámbito, bueno, hay ciertos factores que pueden contribuir a... y hay algunos indicios que tienen que ver más que nada con una cosa previa que es qué grado de vinculación real tienen las personas donde puede acontecer esto, ¿no? A veces es muy difícil detectarlos, puede haber indicios a través de proyecciones, digamos así, estudios de psicodiagnósticos, se pueden hacer, pero es muy difícil pensar que toda la población va a estar sometida a un screening, digamos, de pruebas psicodiagnósticas para poder ver dónde puede estar esto, ¿no? Desde ya hay ciertas situaciones que, como son mayores de riesgo, uno puede utilizar. El caso, por ejemplo, que tiene que ver con personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o con aquellos que pueden pasar por decisiones muy... Sí hay estudios específicos que podrían, digamos, detectarlos. Pero en el ámbito familiar común a veces es muy difícil y sí hay que estar alerta a algunos indicios, ¿no? Pérdida de interés por las cosas, ciertas ideas que tienen que ver con... Y otra cosa muy importante y es que, lamentablemente, parecería que en los jóvenes la idea de la diferencia entre la vida y la muerte se ha perdido como el límite. Entonces, ¿qué es lo que refuerza aquello que tiene que ver con lo vital? En un contexto de incertidumbre. Porque aquí no nos desentendamos de un contexto social de incertidumbre que implica a veces no sabemos dónde vamos, cómo vamos, y creo que fortalecer, digamos, los proyectos, fortalecer paradigmas, digamos, de valoración social me parece muy importante. Y en lo médico, en lo psicológico, hay algunos indicadores que pueden dar cuenta de un riesgo, digamos así, pero a veces hay unas situaciones que son... Y por eso es muy importante lo que viene después, más que nada. Y todos aquellos que intervienen en el después, ¿no? Que no es solamente el grupo familiar, no es solamente el grupo médico psicológico, sino cómo el vecino, el amigo, el camarada puede, digamos, ayudar a poder sostener esa situación posterior. La última y para agradecerle también, eso le iba a preguntar justamente, ¿es importante manejar esta información que usted me hablaba al principio en escuelas, ámbitos laborales? Sí, manejándolo con el criterio, digamos así, de dar una información veraz, objetiva, no alarmista, porque ustedes se lo saben bien. Pero más que nada con información que no está. Hay mucha información que no hay en los medios, no hay información sobre el consumo de sustancias. Y bueno, en este caso, como es un tema que tiene una fuerte impregnación conducente al silencio, hablar de esto a veces genera, digamos, una cierta preocupación por no ser aceptado hasta socialmente, ¿no? O por creer que con esto se indica una alarma. Yo creo que al revés, ¿no? Cuanto más conozcamos de la situación, más vamos a poder fortalecer el proceso posterior de lo que podemos llamar el duelo. Y el duelo, como decimos, no es un tiempo cronológico, sino es un tiempo lógico, que depende de la situación familiar, del apoyo que tenga cada uno, de la forma en que se produce el evento, del tiempo de duración del evento, del tipo de evento, y todo esto forma parte del conocimiento.